marcos la hizo sin saber que iba a ser esa pregunta relacionada marcos dice no sé si será posible pero podrías hablar de órganos vestigiales yo tenía aquí ya lista mi pregunta que la voy a poner y es relacionada entonces marcos tu pregunta será respondida la pregunta que nos habían enviado es los y los órganos vestigiales son reales si si eso apoya la evolución o no se llegó a hacer una lista de unos 200 órganos vestigiales y los más conocidos son el apéndice las muelas del juicio las amigdalas coxis bueno es verdad existen no existen nos podría contar de eso por favor doctor vialli o está su micrófono su micrófono está mutado muy buena pregunta porque por mucho tiempo ese fue un argumento muy fuerte a favor de la evolución y claro darwin lo pensó así ahora lo interesante es que en esa época porque ustedes ya saben cuál es el concepto de los órganos vestigiales órganos que se supone funcionaron perfectamente en el en antepasados este y después con la selección natural y él y la evolución se fueron perdiendo esos órganos en sus estructuras o su función y entonces ahora lo que tenemos es vestigios de aquello que demuestran que somos descendientes de aquellos que tenían el órgano funcionando correctamente este pero lo que ha pasado y resumo el final lo que ha pasado es que a pesar de que por muchos años eso se tomó como un argumento fuerte para la evolución por selección natural este ahora resulta que la mayoría de los de los biólogos y los científicos no consideran que haya ni siquiera media docena cuando mucho media docena de órganos todavía que se consideran vestigiales algunos dicen que inclusive no hay ya órganos vestigiales que ya no existen porque porque con el tiempo se ha ido descubriendo que muchos de estos supuestos órganos vestigiales que se creía que son vestigiales porque no se había descubierto una función para ellos hasta ahora pero resulta que con el tiempo y la investigación se fueron descubriendo funciones para la mayoría de esos órganos entonces es muy interesante y como decía sanamaría en 1895 un alemán de biedersheim lista 86 supuestos órganos rudimentarios y ustedes pueden ir a wikipedia y ahí ver la lista de esos de esos de esos órganos y incluyen una cantidad de los que menciona darwin en su libro el origen de las especies este y ocurre algo muy interesante los creacionistas de esa época este claro ahora al ver que la creación que ellos creían era tan perfecta porque creían que el dios el diseñador había creado todo perfecto que las cosas no habían cambiado hasta el presente entonces si ahora se empieza a decir que hay cosas que ya no sirven hoy entonces con que que dice eso acerca del diseñador y entonces empezaron a claro harían responsable al diseñador de malos diseños que después la evolución de el que habría ido eliminando no entonces era muy difícil para ellos entonces empezaron a argumentar bueno pero a lo mejor la razón que dios diseñó ese órgano es para para una simetría en el cuerpo o para algún tipo de ornamento especial entonces esos argumentos no hicieron nada bueno para el análisis más científico de las cosas no cierto porque eran argumentos que ridículos podríamos decir entonces y esa es la historia pero el punto es que hoy ya no se aceptan en la mayoría de esos órganos como reales porque porque se han encontrado funciones para él y entonces por ejemplo el más uno de los más famosos de estos y es el apéndice no acaban de sacar hace poco pero pero bueno este no me lo sacaron por inservible sino porque se había inflamado pero ahora sabemos que el apéndice es un reservorio muy importante de ciertos tipos de bacterias digestivas que incluso un reservorio único porque provee un lugar especial donde esas bacterias se pueden desarrollar y después aplicar al intestino a distintas partes para para la para su función este lo mismo pasa con el vaso el vaso también otro órgano que se creía rudimentario resulta que ahora sabemos que detectan infecciones que porque producen monocitos y hay más concentración de monocitos que son los glóbulos blancos que atacan las bacterias que invaden el cuerpo esté en la sangre y bueno y están más concentrados ahí que en la sangre así que ahí es donde se generan así que si vamos listando hay un montón de funciones muy muy específicas e importantes que estos órganos todavía siguen eh 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 produciendo no este ahora me gusta eh la conclusión sería bueno con el avance de la ciencia se ha descubierto que estos todos estos órganos tenían funciones importantes así que pueden usar como un argumento de eh órganos que 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 cayeron en desuso e inutilidad este y y y me gusta esto que publicó en mil novecientos ochenta y uno eh un investigador eh biólogo en el en el en el en el journal evolutionary theory teoría evolutiva y y él dijo decía que este este argumento de que los órganos vestigiales apoyaban la evolución es eh tiene un grave problema conceptual es muy interesante este este y y y ¿por qué? porque él dice tiene una premisa la premisa es que el órgano en cuestión no tiene ninguna función pero ¿cómo sabríamos que no tiene ninguna función? ¿podemos estar seguros? y como ya se ha visto que con el tiempo científicos han ido descubriendo que órganos que se pensaban que no tenían función, ahora sí la tienen entonces tiene un problema doble porque la premisa esa sería una declaración de ignorancia o sea no se ha podido identificar la función todavía o sería una declaración científicamente inválida porque cuando decimos no tiene una función directamente resulta que no es científico porque todavía no se ha descubierto si tiene o no tiene y como posteriormente se ha descubierto que mucho de esto tiene entonces esa conclusión esa premisa no es científicamente válida entonces Scadding dice pensando en estos problemas yo creo que los órganos vestigiales no proveen ninguna prueba especial para la teoría de la evolución y acá ocurre algo muy interesante porque yo pensé bueno esto se había resuelto y estuve investigando un poquito frente a la pregunta y resulta que descubro que en artículos recientes del 19 y el 20 algunos aunque este problema ya parecía resuelto algunos lo han como resucitado pero ahora lo trasladan a la genética y ahora usan por ejemplo pseudogenes como una supuesta indicación de que ahí se demuestra que hay cosas que han perdido su utilidad porque antes funcionaban y ahora no y todo ese esos genes basura y todo es bueno todo eso se está tomando como un argumento incluso algo de que el doctor Meijer y otros Axe y otros han señalado como un argumento muy importante en en el diseño inteligente que es el plegamiento de las proteínas algunos han tomado eso como una evidencia de que en el proceso de la evolución ha ido habiendo degradación y degeneración que de paso veje se refiere a todo eso porque las mutaciones que han habido durante el tiempo que han producido han producido más daño que cosas útiles y entonces fíjense que interesante pero algunos están tratando de argumentar de que podemos ver efecto de esa degradación y desuso en la en la genética este actual así que muy interesante y a lo mejor más adelante habrán otros argumentos que se van a poder hacer desde el punto de vista del diseño inteligente contra alguna de estas argumentaciones que vemos ahora perfecto doctor Biaggi muchísimas gracias por su explicación tan completa que se van a poder hacer y que se van a poder hacer